Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube. Ya somos más de 6.000 suscriptores en el canal. Muchas gracias a todos y bienvenidos a un vídeo, a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo. Antes de comenzar con este vídeo, quiero recordaros que tenéis un mega sorteo abierto en el que podéis participar y podéis ganar una cuenta real para hacer trading, un mes de mentorización por parte de los traders, del equipo de traders de ICB y más cosas. Tenéis la descripción aquí debajo, en la descripción de este vídeo tenéis las instrucciones para participar. Evidentemente, podéis participar de forma gratuita y podéis hacerlo hasta el día 3 de junio, o sea que todavía queda tiempo, ¿vale? Os invito a que lo hagáis y también a que os suscribáis a un curso gratuito que tengo en la web de curso-trading.com, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidos. Hacía tiempo que no hacía un vídeo de este tipo, una review sobre un canal de YouTube de un trader, ¿vale? Y en este caso he llegado a este canal Daniel Mugdi. Es un chico colombiano que la verdad es que tiene un pedazo de canal, es muy interesante. Veréis, como sabéis, desde hace unos días, unas semanas, las criptomonedas se están moviendo y cuando algo se mueve, pues pasan cosas, ¿no? Es lo que yo siempre digo con el SPY. Cuando el SPY se mueve, pasan cosas. Da igual que se mueva para arriba, para abajo, lo importante es que pasan cosas. Bueno, pues yo buscando información sobre criptos y para ver cómo evolucionan, no porque vaya a comprar, ya sabéis que yo compré, tengo comprado ahora algo de Bitcoin, de Ethereum, pero no hago trading con criptos, ¿vale? Pues bueno, pues he llegado a YouTube, me ha sugerido este canal y me ha parecido un canal realmente interesante. Bueno, como os decía, es de un chico que se llama Daniel Mugdi. Tiene un canal con... Su canal se llama así, ¿vale? La verdad es que el tío tiene una buena marca personal. Es un tío simpaticón, tiene buena interfaz, comunica muy bien, ahora después lo veremos. Tiene un canal con 70.503 suscriptores y la información del canal dice algo así, como que tiene más de 10 años trabajando en el mundo del trading, criptomonedas y e-commerce. Así que lo que quiere es compartir a través de este canal todo el conocimiento que ha ido adquiriendo y la experiencia que tiene. Me parece un tío... Me mola, ¿vale? Me mola el canal y también la transparencia y la sinceridad, la honestidad, ¿vale? Que sabéis que no es fácil encontrar en este mundo. La verdad es que me ha gustado. Otra cosa es que, como siempre os digo, si me dejo cosas, cometo algún error o queréis hacer algún comentario porque lo conocéis, por favor, dejad comentarios aquí debajo. Es importante porque lo que quiero es que estos vídeos se conviertan... Primero, quiero presentaros otros canales que me parecen guays del Paraguay. Bueno, interesante, y sobre todo que se convierta en una especie de foro de opiniones, ¿vale? Así que dejad vuestra opinión aquí debajo porque creo que va a enriquecer mucho a las personas que lleguen a este vídeo. Pues dice algo así como que quiere que sus suscriptores lleguen o logren la independencia financiera implementando todos los métodos, todos los modelos y métodos de trading o e-commerce que estén a su alcance. Y que además que va a ir subiendo contenidos 100% completos y gratis. Yo he sido siempre muy abierto a decir públicamente que la educación es un derecho fundamental y que con las nuevas tecnologías ese derecho se volverá universal. Y esto, por lo que he visto en su web, lo cumple, ¿vale? Y esto es importante porque nosotros sabéis que en nuestro canal también todo el contenido es gratuito y nosotros lo que queremos es crear la comunidad de traders más grande de habla hispana. Igual que Daniel Muvdi, él también quiere crear eso y es un mensaje que pone en su web, me ha llamado la atención. Nosotros no vendemos nada, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, y además desde hace unos días, es monetizar ofreciéndoos unos servicios de los que somos afiliados. Hay una sección en la web de promociones o de oferta, podéis entrar en curso-trading.com y ahí hemos hecho un... Estoy haciendo, estamos haciendo una especie de bolsa de productos y servicios para traders con descuentos, ¿vale? Y a partir de ahí, a quien le interese, pues lo puede comprar o no lo puede comprar. Y nosotros, el canal, nuestro canal se lleva una pequeña comisión. El objetivo es monetizar un poco de esta forma el canal y lo que ganemos es reinvertirlo en nuevos concursos, nuevos sorteos, como el que haya abierto ahora, promociones y demás. Queremos hacer crecer el canal y crear una muy buena comunidad, ¿vale? La verdad es que está creciendo francamente bien. Tenemos una gran comunidad que está creciendo en Discord y os estoy muy agradecido, está genial. Bueno, me voy a callar ya un mes, voy a dejar de hablar de mi libro, de hablar de mi libro y vamos a seguir hablando de Daniel Muvdi. Pues como te decía, la verdad es que todo lo que dice aquí es verdad, ¿vale? Y me gusta y en parte me siento un poco identificada con él porque me mola mucho lo que hace. Me ha gustado, me ha sorprendido gratamente el canal. Veréis, bueno, el canal, que sepáis que tiene una vida, bueno, comenzó el 13 de enero de 2017, ¿vale? Y como sabéis, siempre que llega un canal, lo que intento ver es aprender cómo te lo tienes estructurado, cuándo fue el primer vídeo. Mirad, el primer vídeo que publicó Daniel fue hace un año. Es cierto que él registró el canal con su nombre, pero en 2007, como os he dicho antes, pero le ha empezado a meter actividad en un año. Y fijaos todo lo que hay que aprender de este chaval, aparte de su experiencia en el mundo del trading en las criptos, ¿vale? Pero ha conseguido un año 70.000 suscriptores, ¿vale? Vale, Daniel, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Yo imagino que este empuje y este crecimiento lo ha tenido también porque si él venía del mundo de e-commerce tenía que tener suscriptores y una buena comunidad detrás que le respaldara y yo creo que eso le ha tenido que ayudar a hacer crecer tan rápido el canal, ¿vale? Porque en un año empezar a publicar vídeos en un año y conseguir 70.000 suscriptores es una puta pasada y le felicito. Lo ha hecho muy bien. Pero es que además lo ha hecho muy bien desde que empezó, ¿vale? Se ha preocupado mucho por hacer vídeos de mucha calidad, tanto técnica como de contenidos. Ha hecho muy buenas miniaturas, lo ha hecho muy bien. Empezó haciéndolo muy bien en YouTube y por eso también le felicito. Respecto a su página principal, no la tiene demasiado trabajada. Tiene algo importante para él que es el curso de Aprende a Invertir en Criptomonedas, que imagino que le habrá posicionado un montón. En cuanto a la lista de distribución que tiene, se nota que le importa, ¿vale? Le importa, aunque porque ha intentado posicionar estas listas, aunque realmente la que mejor le ha venido ha sido la de, la que os he comentado antes, que es la que tiene en su página principal, ¿no? Bueno, pues en este canal lo que habla, de lo que habla Daniel, él es un coach en trading, criptomonedas y e-commerce. Fundamentalmente ahora en criptomonedas. Y como el Bitcoin, las cripto se están moviendo, está publicando más vídeos de más interés, que llaman mucho más la atención. Vosotros fijaos, ha publicado un vídeo, el último vídeo que ha publicado, lo ha publicado hace muy pocas horas y ha tenido 4.500 visualizaciones. Una auténtica locura, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis ver que es un puto crack, ¿vale? Es un puto crack y la gente, sus usuarios valoran muchísimo los contenidos. Mirad, vamos a poner un vídeo, por ejemplo, para que le veáis publicidad. Ya, ya sé que no tengo que hacer de YouTube Premium, ya lo sé. Bueno, pues este es Daniel. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mugdi, como siempre. Un abrazo, un saludo para todos. Vamos a iniciar el streaming el día de hoy. Estoy contento porque estoy volviendo a hacer streamings. Vale la pena recordarle a todos los que están viendo este vídeo en diferido, que puedes adelantar 3-4 minutos y vas a poder empezar el streaming desde ese punto. Además, si te interesa verlo un poco más rápido, lo puedes hacer. Puedes colocar la velocidad en 1.5 y así ahorras algo de tiempo al ver el vídeo. Bueno amigos, voy a empezar. Hola Daniel, dice Claudia, un abrazo desde Bogotá, desde Argentina, desde Chile, desde Zacatecas. Vamos a ver todos estos pares en Binance, porque Binance tiene muchísima gente y eso haría que muchísima gente aprendiese también de margin y de cómo se opera con este tipo de operación. Así que muy, muy interesante. Tom's up para Binance también que se trata de... Bueno, como veis... Tuve que hacer una cantidad de cosas para que hoy ese vídeo se escuchara bien. Espero que se esté escuchando. A mí me mola mucho este tío, ¿vale? Solo puedo decir que me gusta, muy profesional, es buen comunicador, parece ser que es buen trader, que gana dinero haciendo trading con criptos. Me mola, me mola bastante. De verdad, que si yo no lo conozco, este vídeo, como os podréis imaginar, no es publicitario ni mucho menos. Simplemente os doy mi opinión sincera. Bueno, y esta es su web, que os voy a dejar también aquí abajo, en la descripción del vídeo. Y eso es un poco lo que os decía, ¿no? Me mola también lo que transmite, porque lo que transmite, pues es verdad, lo que decía de que lo hacía todo de forma gratuita y completamente abierta al 100%, es cierto. En su canal de YouTube sube todos los vídeos y luego él monetiza. Bueno, tiene su web, que está bastante bien, ¿vale? La nuestra es un poco más cutre, pero bueno, es suficiente para estar ahí. Tiene su web, la verdad es que está muy bien, está bastante bien currada y ofrece dos servicios de pago. Bueno, tiene un Discord. Nosotros también tenemos una comunidad de Discord a la que os invito a que os unáis. Tenéis el enlace a nuestro Discord aquí abajo. Y efectivamente dice el tío, únete a la comunidad de trading de habla hispana más grande del mundo, joder. Y bueno, más grande del mundo no sé, pero la vamos a ser nosotros, Daniel, así que olvídate del tema. Pero bueno, tiene un Discord que está cojonudo y fijaos, lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Porque tiene que ser una pasada. Yo me voy a suscribir. Tiene 20.485 miembros. Imaginaos qué pedazo de comunidad hay ahí. Así que Dani, tío, se nota que lo está haciendo muy bien. Enhorabuena. Respecto a los servicios que tiene, tiene dos servicios de pago. Pero me parece sano que tenga este tipo de servicios porque él también monetiza con la publicidad de YouTube, evidentemente, ¿vale? No sé cuánto podrá sacar. Yo calculo que a lo mejor sacará unos 500 pavos o 1.000 pavos, 1.000 dólares al mes. A lo mejor, Daniel, si vieras este vídeo me gustaría que confirmaras cuánto ganas en publicidad con YouTube. Me interesa. Nosotros estamos haciendo 200 dólares al mes, entre 160 y 200 dólares al mes ahora, con 6.000 suscriptores. Tú con 70.000, no sé, el orden de magnitud, no sé, 1.000 dólares, 1.500... Te lo pregunto y me gustaría que lo dijeras aquí abajo en forma de comentario porque me interesa, ¿vale? Es una forma de compartir un poco esto. Yo creo que a los usuarios también les puede interesar. Él tiene dos servicios. Uno, una membresía trimestral y una membresía rubí de Discord de 70 dólares y 25 dólares. Está bien porque son servicios que le ofrece en los que te da acceso a una serie de contenidos exclusivos. Pero digo que está bien porque de esta forma lo monetiza y, además, monetiza algo el canal y puede usar ese dinero para hacerlo crecer más rápido. Y, además, el precio está muy bien. No estamos hablando de cursos, no estamos hablando de algo personalizado que cuesta 2.000, 1.000 dólares, 2.000, 3.000 dólares. Es algo modesto, ¿no? Al alcance de muchas personas. Y yo creo que hay que agradecer también a Dani que lo haga así. Me mola. Y quizás este sea el éxito de su crecimiento. Esto es importante, ¿vale? Yo, como os digo, he aprendido cosas de Daniel que voy a empezar a poner en práctica. Me mola bastante. Y luego, además, tiene un curso de trading en su web, análisis técnico, teoría general y Daniel en la pizarra, que corresponde a las listas de reproducción que hemos visto antes en su canal. Pero el análisis técnico está muy bien. Fijaos la cantidad de vídeos que tiene el tío, ¿eh? Ojo, cuidado, que tiene un montón. Y además, son todos vídeos. Todo esto está publicado en su canal de YouTube y también lo pone en su web, evidentemente. Y todos los vídeos... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mupti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. En el día de hoy les traigo un curso muy interesante y vamos a empezar a entrar a los patrones avanzados de la gráfica. A los patrones en la gráfica avanzados. Me mola mucho. Tengo la taza, va a tener un manguito. Estaba hablando del cap and handle, ¿vale? De la taza y el mango, que puede ser azista. Es un patrón, ¿vale? De velas, que está muy bien. Son vídeos de calidad. El tío se lo curra. El tío se toma muy en serio su canal. Cuida mucho su comunidad, por lo que he visto. Y os lo recomiendo. Así que, de verdad que lo recomiendo porque me parece un muy buen canal de criptos y de trading. Yo creo que de trading también. Ya sabéis que al final hay un montón de cursos y un montón de historias de traders y de trading. Yo nunca digo si uno es el mejor del mundo o no, porque tal. Pero es cierto que de todo este contenido gratuito que hay en internet y en YouTube, siempre podemos aprender algo. Y eso es lo realmente bonito. Que siempre se aprende algo, ¿vale? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Seleccionar los contenidos y quedarnos con lo que no sepamos o lo que nos ayude para elaborar, mejorar nuestra estrategia de trading. Nada más. Espero que os guste, que os haya gustado este vídeo. Voy a dejar toda la información de Daniel aquí debajo. Y, por supuesto, recuerdo que tenéis un curso gratuito de trading en mi web, curso-trading.com. Y no olvidéis participar en el mega sorteo que tenéis aquí abajo. Podéis ganar una cuenta real para operar, hacer trading en acciones americanas, como hacemos nosotros todos los días en directo y en nuestro canal de YouTube. Y también un mes de mentorización y más cosas que vais a poder ganar. Os invito a que os suscribáis. Traders, un abrazo muy fuerte. Compartan este vídeo, inflenlo a like y nos vemos en los directos. Un abrazo. ¡Chao, chao!